Creamos una productora de audiovisual. Somos estudiantes de audiovisuales que nos unimos para hacer un cortometraje para la universidad. Y dijimos, ¿por qué no somos cortos? Y así nació Ignotus, con el fin de ir formando nuestras carreras. Y también por hacer cosas arrechas. Somos seis integrantes. Andreina, Moisés, Valentino, Josie, Vicky y Alejandro. Y el 27 sacamos nuestro primer cortometraje, Presupuesto. Un cortometraje que le pusimos mucho amor y esperamos que les guste. Por cierto, tráele el domingo.